Mucha piel, mucha carne, mucho cuerpo, muy sensual, cachondo, porque lo que dice la letra de la canción es Tócame. Suelta la sopa dijo presente en la grabación del video Tócame, el último sencillo de Lorena Herrera, quien nos adelanta que dejará a todos con la boca abierta. Ah, pues es una sorpresita. Lo que sí te puedo decir es que sí va a ser un video que le va a llamar la atención visualmente a la comunidad gay que tanto me ha apoyado. Por otro lado, aprovechamos para preguntarle qué opina sobre las declaraciones de Alejandra Ábalos, quien nos dijo que Lorena Herrera formaba parte del polémico catálogo de actrices que se ofrecía a cambio de dinero, situación que Lorena negó categóricamente. No, 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 la verdad no, nunca. Solamente he escuchado esos de los prosticatálogos, pero creo que son más, es como un mito. De hacerle más fama a las artistas, de que somos gente sin moral y todo eso y pues no es cierto, ¿no? Yo creo que eso de que una moral distraída se da en todos los medios. Ella me dijo claramente y expresamente que en este prosticatálogo al que le ofreció esta representante entrar estabas tú. No, no me molesta porque no es cierto, no es cierto. Pues se le salió ahí, a veces yo creo que damos las entrevistas y somos medio tontas y decimos tonterías. Eso del prosticatálogo te lo digo, yo creo que todas lo hemos escuchado y todas escuchamos que dicen que está fulanita y menganita y tatatá. A muchas no las conoces, muchas sabes que sí lo hacen, pero no por medio de un catálogo, sino sin catálogo. La golfería se da sin catálogo, ¿ok? Y la gente con principios y con valores morales nos damos en cualquier ámbito. A mí me llegaron a ofrecer mucho dinero, nunca. Yo no me vendo por nadie. Si me hubiera vendido, tuve oportunidades todas y las sigo teniendo. Nunca ni siquiera, ni una cenita, ya no te digo de otro tipo de cosas, ni una cenita con un ejecutivo para que me dé el personaje. Para que me dé el personaje yo no tengo que ir a comer con nadie ni quedar bien con nadie.